Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola. Ahí se encuentra Jessica, Rosita y Gina. Que aprendan. Desde más chiquitilla que ella aprende. Hola. No, ella está viendo. Solo sonrisas les regalas. Es cierto. Bueno, Jessica tiene, no sé qué, no sé cómo decirle, si sorpresa o noticia o regalo, no sé. Ella ahí va a decir. A es para Rosita. Bueno, alguien ahí me escribió a mí. Y me dijo que le quería regalar algo a ella. Pero me dijo que todavía no le dijera quién. ¿Quién o qué es? Mucho menos qué es. Después lo voy a seguir diciendo. Porque si le digo, tal vez va a dar ella. Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Quién pensás qué es? ¿Quién pensás que te mandó el regalo? Te mandó los regalos. Y te voy a enseñar que es solo la bolsita que mira ahí afuera, pero no. Pues, creo que mi novio, no sé, o tal vez algún admirador secreto por ahí. Pero en primera lista su novio dice. Ah, eso no hayamos hecho video de que tiene el novio. Bien. Ya. Ya con Lady. Ella ya dijo el nombre de su novio. Sí. Sí. Yo no estoy enterada entonces. Bien. Ella ya sabe que sí tiene el novio. Ah, bueno. O sea, que es su novio. A ver. Ajá. A ver, se adivina. Se adivinó. Se lo va a mostrar y... Ah, pues sí, mira. Conmigo me escribieron, va y me dijeron que te querían regalar algo, que eso es muy especial para esta persona y quería mandarte a hacer algo. Es mandado a hacer al gusto de esa persona y casi a tu gusto, porque dicen que ya te ha visto, pues, que cargas algo así. Así, vale, un poquito a tu gusto y un poquito al gusto de él. Ajá. Y aquí está. Mira. Te voy a grabar a la bebé para que lo miran. Un cabal, porque si no, no va a poder. Ajá. Gina. Ay, Gina, solo risa. Ajá, solo risa. Pero sentate, porque mucho pega lo de la sombra de la luz. Ahí sí ve. Y me dice. Ajá, ahí sí te ves, claro. Y te guste que va con todo su cariño. Con todo su amor. Con todo su amor. Bueno, entonces, a ver qué dice Rosita. Ah, él está para el regalo. Está lleno. Ah, bueno, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Cómo se llama tu novio? Decirles otra vez. Willy Waldo. Willy Waldo. A ver, ahorita va a ver. Sí, es él. Porque adentro sí está el nombre de la persona. Ah, sí, sí. Ajá, vean, sí. Sí, es él. Entonces, ahorita Rosita va a abrir el regalo. Está muy rosa. Pero no. Está muy rosa. Bueno, entonces. Tarán, tarán, tarán. Rosita está emocionadísima. Ay, que no lo sabe. Estoy muy feliz. Así es. Sí, es él. Ajá, sí, es él. ¿Es tu novio? Ajá. Y aquí está su... Su nombre. La mitad de su nombre. Ajá. Soy un tallacito de su nombre. Espérame, pero no sé un poco bien. Ahí está. Willy. Willy dice, ¿ah? Ajá. Solo faltó Waldo. Ajá. Un Waldo. Ajá. Sí. Sí, güey. Sí, güey. Ay, no. Y ahora, ¿qué le vas a decir? Ajá, que... Que muchas gracias. Ajá. Está muy emocionada que ni le salen las palabras. Ya después te comunicas con él y ahí en privado creo que le va a ser más fácil agradecerle. Es cierto que no hay muchas personas más, solo la que está grabando. Por ahorita, pero eran los que van a ver el video. Sí, ya, ya sí. No sé, se pone uno entre triste, emocionado, no sé. Sí, porque él lo mandó. No es que él esté aquí, porque si él estuviera aquí, ay, de la Rosita, beso y beso, abrazo y abrazo. Estuvieron. Ajá. Entonces, a ver qué tiene que decir Rosita. Ay, no. Ajá. Bueno, entonces, creo que él va a ver ahí el video y él se va a dar cuenta de la emoción, de la alegría de Rosita y que no le salen las palabras, ¿verdad? Cuando uno está, así sea triste o feliz, feliz, lo primero que le sale son las lágrimas y no las palabras. Pero qué bueno, porque esta vez es de alegría, ¿verdad? De alegría, de felicidad, que ella de verdad está muy contenta. Está muy alegre que su novio le haya mandado ese hermoso regalo para ella, ¿verdad? Tan especial para ella como para él, ¿verdad? Sí, bastante especial porque como les digo, él pensó en ella y en él, porque él me dijo, yo le he visto una cadenita rosita, me dijo, que ella carga una, me dijo, un corazoncito, ella carga ahí su inicial, me dijo, y pues eso, quiero una, me dijo, igual a la cadenita que carga ella, me dijo, y con la... Ah, sí, porque esa tiene tu inicial, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces va a ser un cambio, va a ser como un intercambio, porque Rosita dice que ahora le va a regalar esa cadenita que carga. Vaya, ahora que ella mande a hacer solo estas otras letras que diga Rosy, porque ahí dice Willy. Ajá, y en el de ella solo la R tiene de Rosita, entonces ya la cadenita ya está, pero está bien así también, solo la inicial, porque ella así lo ha tenido siempre, y así lo mandó a hacer. Y esa cadenita ya tiene ya años, ¿verdad? Ya ya tiene tiempo. Ah, sí, porque en un hilito lo tenía, en un hilito, un hilito de esos negritos, así lo tenía siempre ya después, entonces compró la cadenita y ahí lo tiene. Ahora sí tiene, está ahí el corazoncito. No sé qué más te dijo a vos, Jessica. Pues eso me dijo, va, yo le dije, y yo le pregunté, va, porque tampoco iba a grabar solo así, le dije, ¿será que puedo grabar? Le dije, ah, sí, está bien, me dijo. Sí, porque hay personas que no les gusta, ajá, que sea privado, dice. Que sea privado, sí, pero él, sí, está bien, es ahí como ustedes puedan. Y también, pues, también a mí me hubiera gustado que decidiera grabarle, porque así para que viera a él, que sí le gustaba. O la reacción de ella y todo. Sí, muchísimas gracias. Y, no sé, hubiera gustado que él me lo diera personalmente. Ah, sí, hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Pero, lastimosamente, él está lejos, entonces no, no puede. Pero, como dijo Jessica. Ah, pero la tengo a visitar ahí, sí. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces, ah, no hay quien se la ponga para que la cargue de una vez, para que. ¿Se la vas a poner? Ah, sí, se la vamos a poner. Sí, se la tiene que poner. Ay, esto está larga. Y que se la ponga así para enfrente, porque vos no puedes por la nena. Y mi mamá carga al nene que este patojito parece terremoto. Por Dios, que molesta con ganas. Pero así quiere uno, dice, ojalá ya camine. Ajá. Y ya cuando camina, ay, no tiene que andar uno detrás, detrás. Porque hacen unas de desastre. Cualquier cosa andan botando, agarrando, echándose a la boca, de todo. Ajá. Ahorita mi mamá lo está cuidando para mientras que yo le estoy haciendo el favor de grabar a Jessica. Como ella a veces tardío me graba, entonces yo también, ¿verdad? Las dos. Y Gina, ¿qué dice? Las dos nos ayudamos ahí. Sí, a veces nos ayudamos entre las cuatro. Ajá. Bueno, ahorita como... Lady no está, entonces... Ve, le tiembla las manos, Dios, ni la puede quitar. Es la pura emoción. Eso es lo bueno. Sí, es que se le hizo un movimiento aquí como... Ah. Yo lo había puesto bien, pero se... Se enredó. Se enredó. Porque se movía ahí en la caja. Es. O tal vez le entra solo así. No. Bien. Me cabe, ¿verdad? Ve, Gina también ya empieza con sus travesuritas. Ya, la verdad. Ahora ya no voy a poder comer así, ve, porque a punto. Mete la mano ahí en solo. Sí, mira ahí la he chupado de las manos anda. Sí. Bueno, y así o sea, como le quedó, ve. Miren. Ahí está. Y queda acá, va. Mira, para acá. Por eso me preguntaron. Ahí está. Que si la soltaban de una vez, pues yo les dije que sí. Porque si no me hubieran dado la cadenita así redonda, así como esta, ve. Redondita. Y cómo la íbamos a poner. Por eso, dije, digo que mejor de una vez así. De una vez. Sí, pues. Y mejor. Ahora si ella la siente muy larga, solo la puede llevar a la joyería, que le pongan una argollita. Y que le quede sobrando atrás. Ah, sí. También va a cortarle. Pero ni tanto, porque está ahí en medio. Ajá. No se puede. No se dice cortarle. Ajá. Sería de cortarle. No, pero así está bien. Ahí ya es decisión de ella, ¿verdad? Entonces, ya hizo Jessica la entrega. Ya. Ya la hizo, entonces, ya vamos a dejar por acá este video. Espero que les guste. Ahí está, Rivaldo. Y también, ojalá, y a ustedes les gusten. Ahí anda, ya, por ejemplo. Ya vino él. Ya ha notado cómo quedó la cadenita. Ajá. Entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.